muy buenas noches tengan el día de hoy vamos a preparar una sandía con unos duraznos vamos a hacer una pequeña ensalada de frutas nada más con con sandía y duraznos ok vamos a pelar los duraznos una parte nada más estos son como duraznos verdecitos o blancos y si tú tienes duraznos en tu casa y no sabes cómo prepararlos prepárate una ensalada con cualquier otra fruta y los vas a pelar los duraznos y te va a encantar esta mezcla del durazno porque te sabe como si fuera el mango verde con sandía así de deliciosos estos duraznos que están para que los puedas usar tú también si tú tienes muchas duraznos en tu casa y no sabes cómo hacerlos vamos a comenzar picando la sandía la sandía vamos a guardar a reservar este corte vamos a hacer pequeños cuadritos o como tú lo quieras hacer vamos a ponerle el durazno en nuestro traste ya después que le pusiste la sandía vas a ponerle el durazno picadito si vieron la delicia que está que sabe es como dulcecito acidito así está este durazno vamos a hacer en trocitos pequeñitos vamos a irla poniendo en el bol vamos a picarla bien son como verdecitos los duraznos de por sí es durazno blanco y así lo vamos a hacer tengo aquí los tenedores vamos a mezclarla vamos a partir esta que está muy grandota y así nos va a quedar y vamos a ponerle le puedes ponerle un limoncito también vamos a ponerle un limoncito para que se unte con el limon y lo meneamos y así nos va a quedar nuestra ensalada de sandía vamos a guardar esta otra parte de la sandía en una bolsita en una bolsita para que no nos escarbe y vamos a ponerla aquí nuestra ensalada aquí de este lado vamos a ponerle una cucharada más grande para poderla servir ahí está bien buena está bien buena y así nos va a quedar nuestra ensalada nuestra ensalada de sandía con durazno le vas a poner salsita y le vas a poner el mashamoy mashamoy y así nos va a quedar nuestra rica y deliciosa ensalada para el día de hoy disfrutarla en casita con la familia bendiciones que tengas un excelente día disfruta tu día siempre al máximo con la familia aprovechito adiós